En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias a nuestros amigos de BitGet con la cual te puedes llevar 20 dólares simplemente por crear tu cuenta y verificarla. Llevamos bastante tiempo colaborando con BitGet y sinceramente es un exchange que merece mucho la pena ya que nos da múltiples opciones para ganar todo tipo de criptomonedas prácticamente gratis. En esta ocasión tenemos una promoción por tiempo limitado con la cual nos van a dar 20 dólares únicamente por completar nuestro KIC. Esto es 100% opcional, puedes utilizar BitGet sin ningún tipo de verificación de KIC pero considero que es una muy buena oportunidad para llevarnos estos 20 dólares totalmente gratis. Para poder reclamarlos como siempre necesitarás tener una cuenta en BitGet, si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual obtendrás múltiples descuentos y también oportunidades extras y exclusivas por hacerlo con nuestro link. Además si no sabes cómo hacerlo en nuestro canal de YouTube tenemos un vídeo tutorial en el cual está todo explicado al detalle para ello simplemente vienes al pequeño buscador pones BitGet y aquí dentro te aparecerá cómo crear una cuenta en BitGet. Realmente tenemos muchos más vídeos sobre BitGet para poder utilizar diferentes herramientas financieras y demás entre ellas esta es muy interesante la del centro de recompensas que podemos llevarnos recompensas prácticamente diarias pero bueno en este caso te animo a que verifiques este vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta además aquí abajo en la descripción del vídeo tienes de forma ordenada por capítulos todas y cada una de las partes del vídeo por ejemplo cómo crear una cuenta en BitGet vale lo tienes aquí directamente en este marcador configuración de seguridad cómo depositar fondos en BitGet comprar con tarjeta de crédito o débito depositar y retirar criptomonedas en BitGet cómo comprar criptomonedas en BitGet etcétera vale tienes un montón de opciones para que puedas ir directamente al apartado concreto del vídeo que necesites para resolver las dudas en cualquier caso recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo y por supuesto te animo a que te dejes un buen like y te suscribas ya que de esta forma nos vas a ayudar a que los vídeos tengan más alcance bien para poder recibir esta recompensa como hemos dicho necesitarás tener una cuenta en BitGet y a continuación deberás entrar en este enlace que lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo y unirte a esta campaña vale tienes que unirte ahora en este pequeño botón siempre en las promociones de BitGet debemos unirnos para estar participando simplemente clicas en join y listo en este momento ya estarás participando vale a continuación ya puedes ir a verificar tu cuenta tu CAIC para llevarte estos 20 dólares gratis vale aquí tenemos el periodo del evento que va desde el día 15 de agosto hasta el próximo día 31 a la fecha de grabación de este vídeo estamos a día 21 por lo tanto todavía te quedan días para poder reclamarlo una vez estés unidos simplemente aquí abajo tienes todas las instrucciones vale básicamente debemos verificar nuestro CAIC aquí tenemos una guía rápida para verificación de CAIC vamos a abrirla para ver cómo funciona está todo en inglés por defecto pero si no controlas mucho inglés no te preocupes porque tienes la extensión de navegador de google y lo puedes traducir todo de forma rápida y sencilla aquí te va a explicar cómo verificar el CAIC los pasos que debes seguir dónde debes acceder etcétera todo esto está explicado en el vídeo que te hemos comentado anteriormente y te va a llevar menos de cinco minutos vale la verificación tarda unas horas en ser aprobada pero te va a llegar de forma rápida no creo que te dé ningún tipo de problema y las recompensas las recibiremos tenemos aquí en términos y condiciones 10 días hábiles posteriores a la finalización de la actividad hemos dicho que finaliza el día 30 de 31 perdón de agosto de 2023 por lo tanto tendremos estos fondos en nuestro balance a partir del día 11 de septiembre en cualquier caso tendrás términos y condiciones para poder leerlo todo a mayor profundidad nos explican aquí que no podemos hacer multicuentas ya que no serán válidas etcétera pero por si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar también abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de telegram en el cual te animo a que te pases ya que por allí estamos compartiendo muchas oportunidades antes de realizar los vídeos en cualquier caso tenemos muchas opciones muy interesantes estamos subiendo un vídeo al día y estamos teniendo muchas promociones y opciones que te pueden dar criptomonedas gratis bonos en euros directamente totalmente gratis en el cis etcétera vale tenemos muchas opciones así que nada de momento lo vamos a dejar en este punto te animo a que te suscribas y te dejes un buen like ya que como te hemos indicado estamos subiendo muchísimas promociones y muchísimas oportunidades que no deberías perder ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao